Si quieres aprender a hacer más manualidades, no te pierdas estas cápsulas de Manualidades con Nancy e Irene. ¡No se lo pierdan! Hola, bienvenidos a Manualidades con Nancy. En esta ocasión les enseñaré a hacer una alcancía que parece cajero automático. Bueno, el material que vamos a ocupar va a ser tarjetas, que estas tarjetas son falsas, las saqué de un juego de dinero. También vamos a ocupar barras de silicón, regla, cúter, listones y dinero para poner en alcancía, igual monedas, billetes y monedas, ligas y un rollo de papel que ya no tenga. También vamos a ocupar cartón, pueden usar calcomanía, foamy, hojas de colores y unas tijeras y silicón. Puede ser caliente o frío, el de su preferencia. Ahora sí, vamos a iniciar. Primero vamos a ocupar un cartón más grande que este. Pueden conseguirlo en tiendas, pueden ir a pedir en tiendas o si tienen allí guardado en su casa, pues lo pueden hacer. Bueno, el primer cartón que van a ocupar es este de... Lo pueden usar de cualquier tamaño y vamos a hacer estas divisiones. Los deben de doblar en tres. Yo lo dividí así. Y como pueden ver aquí, primero se hace esta línea. Esto yo lo hice de tres centímetros y aquí lo rellené. Y esto es como adorno, si lo quieren poner. Y van a trazar como en un cuarto, van a trazar esta línea punteada. Y después a un centímetro o a medio centímetro van a poner el hoyo de las monedas. Y aquí yo tuve un pequeño error porque puse de más, pero ahorita voy a explicarles cómo van a ser. Aquí ustedes pueden poner los que ustedes gusten, tres, dos, hasta uno. Pero aquí van a medir lo que ustedes quieran. Y ocupan poner estas líneas punteadas que están aquí arriba. Después de esto van a ocupar medir que quepa en su tarjeta, como así. Si no cabe, tienen que ver y recortar mejor o puntuar, puntuar mejor. Aquí sí caben en todas estas. Entonces vamos a empezar a recortar. Después de recortar estos pedazos, tendrás que ver si caben aquí. Y van a tener que recortar esta pequeña parte que está mero abajo y así les debe de quedar. Ahora vamos a utilizar el otro cartón que es este pedazo. También tienen que recortar esta parte y esta la van a dejar así. Y ocupan de recortar también estas al paso de estas. Para que quede así. Después deben de cortar y les quedará así. Esta parte también se cortará para que cuando empujen las monedas caigan por aquí. Y por la línea puntuada que está aquí, lo pegaremos. Después lo sustentemos por un rato para que quede bien. Lo pueden reforzar por detrás para que quede aún mejor. Pero cuidado con los espacios. No vayan a pegarle aquí porque si no, no se va a poder pegar la... poner la tarjeta de crédito. Ahora deben de esperar a que se seque y rectificar que les pueda... que pueda caber y de esta manera. Así. Adiós. Adiós. Después de esto, vamos a ocupar pedazos de cartón. Ustedes, depende de los espacios que hicieron aquí, van a ocupar. Yo ocupo tres pedazos de cartón pequeños. Ahora ocuparemos pequeños pedazos de cartón para dividir aquí y no se pasen los billetes para otros lados. Bueno, como yo hice tres, voy a utilizar cuatro pedazos y pues vamos a poner uno aquí, otro acá, otro acá y otro acá. Ahora vamos a ocupar el silicón. Bueno, después de pegar cada una de estas bases, vamos a tomar en cuenta que queden del mismo tamaño para pegar otro cuadro aquí. Y lo vamos a pegar así, que no queden hasta abajo porque si no, no van a poder salir los billetes. Lo sostenemos por un segundo. Y le quitamos todo lo que sobra aquí. Y después vamos a ocupar, pegar por estos lados para que se sostenga bien. Bueno, ahora debemos de ver que sí puedan caer los billetes. Lo voy a meter en este, que es el más grande. Y voy a agarrar mi tarjeta. Miren, aquí está. Sí cayó. Ahora vamos a seguir con lo de las monedas. Para eso vamos a ocupar este pequeño hoyo de papel. Y vamos a medir desde el hoyo que hicieron aquí. Lo vamos a medir aquí. Y que quede el espacio, pues, de la tarjeta. Se pueden apoyar con ella. Así. Se ve hasta allí. Y debemos de cortar esto. O, si les parece mejor, pueden pegarlo y luego recortarlo. O aplastarlo así. Bueno, aquí ya está recortado y el pedazo que sobre lo vamos a ocupar después. Pues, aquí vamos a pegar de aquí para arriba. Aquí se salió un poco el resistor. Lo pueden mover cuando se seque. Y vamos a presionar aquí con cuidado de que no se mueva. Y así va a quedar. Ahora pueden meter unas monedas para rectificar. Bueno, así les tiene que quedar por el momento. Después, vamos a tomar este pedacito que está aquí, este pequeño, y vamos a ponerlo. Vamos a pegarlo con silicón y vamos a oprimir fuertemente. Lo pueden reforzar, si gustan. Quitan todos los pedacitos, si están usando silicón caliente, todos los hilos que tengan para que no les estorben. Bueno, después de que ya peguen estas partes, vamos a ocupar otro pedazo pequeño que quepa por aquí. La pueden dejar un poco separado para que aquí caigan más rápido las monedas y se deben de inclinar así. Le pueden pegar por debajo porque va a ser un poco difícil pegar él. Después de que ya esté bien reforzado, vamos a ocupar pegar esta parte que es la parte de abajo. Bueno, después de que esto ya esté pegado, vamos a ocupar otro cartón para pegar acá abajo. Vamos a doblarlo. Así. Y lo que sobre lo podemos marcar con la pisera o para después recortarlo. Bueno, una vez que pegamos esta parte, la de abajo, va a quedarles así y deben de dejar este hoyo para que por aquí salgan los billetes y las monedas. Después, vamos a ocupar otro pedazo de cartón que va a ser para acá arriba. Pero vamos a, vamos a ocupar, voltear la caja y con una lapicera, con una lapicera lo vamos a remarcar aquí. O, bueno, yo en este caso usaré un cartón. Deben de ver bien que les quede parejo y que sí se pueda pegar para que quede bien. Después les debe de quedar de esta forma. Aquí no me quedó tan derecho, pero aún así se pueden meter las monedas. Después vamos a ocupar otra para el final, acá atrás. Y la vamos a pegar. Bueno, así les debe de quedar, toda cerrada, pero con los hoyos para poder poner el dinero. Ahora, sigue decorarla. Yo para decorar la caja utilizaré foamy y listones. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Fue muy divertido hacer esta caja. Espero que ustedes también la hagan. Y, bueno, esperen el próximo programa que será próximamente. Si quieres aprender a hacer más manualidades, no te pierdas estas cápsulas de Manualidades con Nancy e Irene. ¡No se lo pierdan!